Ven a mí si tienes algo que decir No voy a interrumpir, me dispongo a escuchar No déjeme sentir, puedes llegar a confiar en mí No te voy a lastimar, solo quiero, quiero No busques, no busques, no busques más Solo quiero poder quitar del aire que respiraré No busques, no busques, no busques más Solo quiero saber si estás dispuesta a sentir igual Descarga ya, suelta toda tu presión Si quieres llorar, yo te puedo ayudar No dejes de sentir, puedes llegar a confiar en mí No te voy a lastimar, solo quiero, quiero No busques, no busques, no busques más Solo quiero poder quitar del aire que respiraré No busques, no busques, no busques más Solo quiero saber si estás dispuesta a sentir igual No busques, no busques, no busques más Solo quiero poder quitar del aire que respiraré No busques, no busques, no busques más Solo quiero saber si estás dispuesta a sentir igual A sentir igual A sentir igual A sentir todo, a sentir todo igual Gracias.